buenos días familia spanglish como están bienvenidos a otro vídeo a nuestro canal yo soy Anais si ustedes están viendo el canal de hoy spanglish si todavía no se han suscribido a este canal no se olviden de presionar esta cajita roja donde dice suscríbete subscribe para que formen parte de la familia spanglish y así la familia spanglish sigue creciendo como están hoy es día 13 de promes pero es día 12 aquí en mí en mí en mi mundito pero como están quería a venir aquí a hablarles un poquito porque yo sé que en el blog de ayer les dije que la barba pero estoy súper cansada que la barba se llevó a matías y a isla a la emergencia y quería decir quería contarles lo que nos dijeron por lo que le dijeron a él en el hospital pues matías tiene el flu le hicieron un examen para ver si salía positivo con la influenza y salió positivo entonces tiene el flu por eso él está como quejándose no puede dormir tiene fiebre porque tiene el flu y el pobrecito no pudo dormir tampoco no pudo dormir se quejaba como de dolor y se levantaba cada ratito entonces pobrecito no pudo dormir el día de entonces él tiene el flu y la isla lo que tenía yo creo que tenía el flu también pero ya a como ya está más grande cita como que el cuerpo lo pelea lo pelea más y ahora sólo tiene todos entonces dijeron que ya sólo tiene la tos pero aquí estoy afuera de la farmacia porque venía a meterla la medicina la pres prescripción para sus medicinas y no abren hasta las nueve entonces lo que voy a hacer es ir a la 99 porque hoy es el día también hoy es el cumpleaños de adrina hoy ya cumple cumpleaños entonces lo que voy a hacer es voy a comprar una bolsa como de regalo y llenarlas del dulce y todo eso porque ya le tengo su regalo pero para que no sé porque sólo vamos a celebrar el domingo entonces para que no se sienta mal el día de hoy que no le demos regalos le voy a comprar esas cositas para que se sienta un poquito contenta pero si ha sido unos días muy difícil familia y ahora que ya sabemos lo que tiene ojalá que se le quite rapidito el pobrecito como no sabe como les dije ayer su cuerpecito él no sabe cómo sentirse con una enfermedad entonces sólo quiere estar dormido y llora mucho se queja muy poeta es una pesar ver a matías ahorita pero si familia spanish hay que seguir con el día y ojalá estoy orando mucho mucho que yo no me enferme porque no me quiero enfermar no quiero que me dé el flu y yo soy la que estoy más con matías y yo lo cuido yo estoy ahí cuando está tosiendo y todo eso entonces estoy orando que no me enferme yo porque a mí nadie me cuida entonces si familia spanish hay que seguir con el día y gracias por estar viendo este blog ya salí de la farmacia me acabo de pegar en una uña y me duele mucho pero les quería compartir unas mascarillas que compré no sé si yo soy la única que hago esto pero yo cuando es el tiempo de navidad me compro cosas y las guardo y las empaco y las abro el día de navidad porque a mí no me compran regalos entonces yo me tengo que hacer mi propio regalo para navidad entonces no sé si ustedes hacen eso sólo soy yo la que hago esas cosas pero mi mamá lo hace entonces yo aprendí a hacerlo pero me compré esta mascarilla y la voy a guardar para navidad me va a hacer un regalo y me compré esta primera que dice revive gold sleeping mask y esta uno se la pone en la noche y duerme con ella se me hizo super cool después compré esta yes too y esta brightening y dice que una bubbling mask como que se hacen burbuja entonces esta se me hizo muy divertida la compré y después compré esta que dice pucker up y es una para los labios y te hace los labios más grandecitos entonces compré esta si quieren ver un vídeo de estas mascarillas ya después de navidad díganme para hacérselas y después compré esta hyaluronic gummy molding mask esta uno lo hace es como un kit las compré todas compré cuatro a buen precio 250 cada uno no se me hacen tan caras y tienen muchos diferentes diferentes tipos de mascarilla y siempre que vengo por una prescripción siempre compro mascarillas pero si ustedes también se guardan regalitos y se hacen sus propios regalos para navidad porque si me los hagan déjenme saber abajito en los comentarios pero me voy a ir a la casa porque me dijeron que la medicina va a estar en 20-30 minutos y voy a irme a la casa para ayudarle a la barba con Matías un ratito antes que salga a la isla de la escuela entonces si ya me voy para la casa y ahorita hablamos ok bye que va a la casa oh ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!